Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí, un episodio más, un día más, en Shadow of Mordor. Y vamos a continuar, ¿dónde lo dejamos? Ahora vamos a ir hacia allá, ¿hacia allá por qué? Vamos a completar la misión de Ratbag, hay muchos más, muchos más caudillos y tal, pero vamos a hacer la de Ratbag porque es la única así que más o menos sé lo que tengo que hacer. He puesto ese marcador aquí porque no sabía llegar hasta allí, pero ya está, o sea, no, o sea, he marcado allí pero no se me marcaban los pies, entonces he puesto aquí otro, no se me marcaban los pies, pero ya está. Una vez llegas aquí ya puedes continuar para allá. Realmente creo que solo hay que matar a los caudillos, pero aquí al menos tenemos lo de Ratbag. Este es el otro gemelo que matamos al primero, pues aquí está el segundo, el segundo. Vamos allá, vamos a reventarle la boca. Uh, se ha hecho de día de pronto. Uh, cuervos, tengo que matarlo. Joder, ¿en serio ha vuelto a acabar ahí? El pringao de mierda ese. Eh, mira, no hay por qué reabrir las vidas si nuestros pájaros ya están bien alimentados. ¡Muerto! ¡No se ha causado! ¡Nos los pájaros devorarán vuestras entoños! Y esto ni se ha dado cuenta, ¿eh? Ni se ha dado cuenta. Son más tontos que hechos por encargo. Podrías bajar. A que le corta la oreja. Y dice, ah, me he matado yo. Estoy bien. No me he hecho ningún daño. Ya sé el que estás pensando, Montaraz. Esto no ha sido culpa mía. ¡No! Puedo decirme al jefe que he matado a su guardaespaldas. ¡Se vuelve! Y te guía a desmatar a aquel gusano al que maté. ¿Qué matamos? ¡Gemelos! ¡Se llamaba el gemelo! ¡Se llamaba el gemelo! ¡Su nombre era el gemelo y el del otro, el segundo gemelo! ¡Voy a matarlo! ¡El gemelo! ¡Pero! ¡El ge... ¿Qué se llamaba? ¡El gemelo, eh! ¿Qué no es que...? ¿Qué posibilidad sabía? Dice, se llamaba el gemelo. ¡El gemelo! ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonto eres! ¡Me cago en la puta! ¡He matado a tu guardaespaldas! Y le hace así a mi hermano. ¡Vaya! ¡Pero que su nombre era! En fin. Será cuestión de tiempo que nos lleve hasta la mano de él. ¡Pues cuestión de mucho tiempo, eh! Tal como va... Hasta que el pavo ese llega a caudillo... Espera, 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 espera. Tranqui, tranqui, tranqui. De hecho, ni siquiera ha explotado la mierda esa. ¡Ven aquí, marica! ¡Ven aquí, marica! Es que es en proceso de instrucción. Mata a un salvaje desde una cornisa. ¿Esto cuenta como cornisa? Espera. En serio, en serio, en serio, en serio, tío. ¡No! Lo he tenido durante un momento, pero... ¡Ah, se me ha... ¡Ah, tío! ¡Quiero conseguirlo! ¡Sube a la cornisa! ¡Ahora! ¡No! ¡Somos enemigos salvajes! Los salvajes contraatacan a un ataque normales. Atúrdenos con E antes de atacarlos. Bueno. Regresa a la plataforma. ¡Uh! ¡Mog! ¡El otro gemelo llegó! ¿Está diciendo? ¡Mog! 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 ¡Hombre, se supone que estos dos sí que se supone que son NPCs! ¡Obligatorios! Porque... Y el Ratvaj también. Y algunos sí que serán obligatorios. Pero, por lo normal... Está lo del... Sistema Nemesis. Que hace que... Dice que los monstruos... O sea, yo los monstruos que estoy matando en mi partida... No son los que otra persona juega en su partida. Entonces... Está bien. Pero supongo que alguno tendrá que haber obligatorio. ¡No! ¡Un ejército, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ya lo he hecho! ¡Uh! ¡Eso es el salvaje! Ese es el que me... Que sí, tío. Que me ha quedado claro que ha llegado, ¿sabes? ¡Ah! ¡Ese es el salvaje! ¡Vale, vale! ¡Que sí! ¡No me digan más que ha llegado! ¡Que lo he visto! ¡Si lo he visto! ¡Vale, ejecuta! ¡No, a ese no! ¡Quería ejecutar al salvaje ese! ¡Uh! ¡Me mata! ¡Vale! Hay una posibilidad... Una habilidad que me he subido. Que hay una posibilidad... ¡Uh! ¡Ah! ¡Esta! ¡Ah! ¡Ya lo he matado! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ojo, ojo! ¡Vale, vale, vale! ¡Está controlado! ¡Pero es que está difícil, tío! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sáltalo! ¡Tarco también me llaman! ¡Uh! ¡Ahora! ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Sí, lo sabes! ¡Qué buena! ¡Qué buco! ¡Qué dices! ¡Uh! ¡Ese es otro! ¡Vale! ¡Ah! ¡Vale! Supongo que en algún momento pararán de llegar, ¿no? No serán... No serán infinitos. ¡Joder! ¡Ese es un mierdo! ¡Ese es un mierdo! ¡Ese es un mierda! ¡E! 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 ¡Vale! Lo he matado, lo he matado, lo he matado. ¡Espela! ¡Corre! 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 a ver, a ver, a ver, a ver vamos a calmar un poco tío, relajad las tetas vamos a calmarnos un poquito todo no si es que no al salvaje casi tío ahora que si, que me ha quedado claro que ha llegado si lo he visto, si lo voy a matar ya si deja de venir gente ahora no si es que ahora 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 y ahora por este ya esta, solo queda el leche la muerte mi compañera al fin conoceré su rostro lo que tu digas colega no lo había pensado siquiera vale este era caudillo no? si este era de los tochos pues ya esta ya viene este comprueba que esta muerto como un imbecil mira arranca la orejita por fin rat rat es caudillo tu lo crees, eres un mierda no podrias haber traicionado buscado otro orco que te traicionara que fuera mas fuerte o no, al menos no tan inutil montaraz ya esta hay que ser el peor bicho de mordo ahora cumple lo prometido no no te preocupes el caudillo ratback se asegurara de que nadie se interponga en tus sucios planes como vas a hacer eso pero ratback no puede hablar por los demás yo no me preocuparía que ahora tengo que enviar a los otros caudillos necesito una mas afilada ya ves ahora me dirá lo del si ratback el cobarde vs moh el otro gemelo se llamaba el otro gemelo tío se llamaba el otro gemelo y gana ratback se pone una armadura super épica que en realidad no le sirve de nada y ya esta y este hombre aquí viene el grande y poderoso ratback que lo he desbloqueado vale mata a los cuatro caudillos vamos a ir a por uno va pero pero no se osea me refiero a ver estamos aquí vamos a ver a este te has dado cuenta que este talion no puede moverse por 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 debajo de las cuerdas tiene que subirse a ellas esta bastante inútil el talion pero bueno vamos a hacer esto a ver impotente perfecto humillalo matando a sus adeptos antes de que pidan refuerzos si matas a los uruks antes de que puedan pedir refuerzos solo podrán contar en el campillo perfecto mata a adeptos sin hacer soltar la alarma y... no hay secundaria no, pues ya esta se hace y ya esta a ver a ver a ver a subir aquí hay un adepto hay un adepto me quedan dos hay uno que se ha caído como un tonto y aquí esta el ultimo bien ha venido el maestro carcelero como mola si que han grabado para que diga el nombre del caudillo como han hecho eso tío si el caudillo también depende de la partida toma en el costado hay un buen golpe uff me ha agarrao se que has andado merodeando por ahí como un ratoncillo tiene gana de rata miralo es un orcorrata usa q para lanzar gaga ya es una habilidad que me he subido pero... inmune a los ataques a distancia que cabrón te lo hice para que lo intentes como se es? como se es inmune a los ataques a distancia? como... donde aprendes eso? a que las tagas no te hagan daño uff ya estas muerto chaval si hombre me puedo quedarme para esto hasta otra no retirada no porque no puedo atacar la distancia puedo hacerlo de... puedo hacerlo de... espera, 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 espera no se me puede escapar no se me puede escapar no, 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 no se me escapa no, 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 no se me escapa venga hombre, por favor que no se... que no, que no, que no, que no, que no, que no se me va a escapar que no... que no... que no... donde andas? que ha pasado? miralo no... 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 necesito recargar puntería élfica no... necesito recargar puntería élfica que no se me... que no... que no huyas y... y no gritéis su nombre que es un mierda, esta huyendo ya ves cuanto bicho no puedo ahí está, corre, corre muy rápido y es que está todo lleno de enemigos por ahí corre, 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 corre no, no puedo, no puedo de hecho, es que ni siquiera está huyendo de una forma... bien, sabes? está corriendo cuídate bien las espaldas de ahora en adelante te seguiré como una sombra lo mismo no corta la cabeza y ya está ¡Woohoo! ¡Muy cuanta gente! se han ido corriendo se van de miedo se van llenos de miedo ¿no? sí ¡AH! se han ido se van por... se van por el miedo vaya por muerte me queda 10 de saludo al matar por ejecución ¡Uh! me mola, me mola, me mola esa me ha molado esa la voy a poner a mismo así armas y runas es de espada, ¿no? toda la concentración puntería con cualquier éxito en la... última oportunidad ¿eso qué es eso? 10 de saludo al matar con ejecución en combate mmm... puedo comprarme... no... mejoras... ¡Uh! mira el contacto que ya tenemos punto de habilidad espada ¡Uh! cuesta 800 vale, vamos a borrar y me voy a coger a ver reduce el tiempo de llegar para necesitar una conjunción en tierra eso está bien saltar a su enemigo lo deja aturdido eso está bien la daga no la uso casi una versión letal del golpe de sombras con la X que hace matar automáticamente mmm... me voy a poner esto mira, ¿por qué no? está bien bueno, pues nada lo vamos a dejar por aquí ¡eh! ha escapado uno que ni siquiera lo habíamos visto o sea, será uno de los que había ahí muchos guardaespaldas dispara las carnadas para atraer a los caragons bueno, pues nada ya como veis nos quedan todavía tres caudillos en el siguiente episodio veremos dos más y en el siguiente otros dos así que nada un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!